La primera pregunta se va a resolver de una manera muy sencilla. Tenemos 23 campesinos, cada uno labrando 19 hectáreas, como eso es al mes, y me piden por un año, será multiplicado por 12 meses. La respuesta es este producto, pero en lugar de hacer el producto de manera tradicional, vamos a emplear técnicas de descarte. Lo primero que vamos a observar es la paridad o imparidad. Tenemos el número 12, que es un número par. Y un número par multiplicado por cualquier cantidad de números enteros, me va a dar como resultado siempre un número par. Por lo tanto, la respuesta es par, con lo que descartamos la opción C, porque es impar. Lo segundo que vamos a ver es el número terminal de ese producto. 23 multiplicado por 19 termina en el número 7, porque 3 por 9 es 27. Y luego, un número terminado en 7 multiplicado por 12, que termina en 2, va a terminar necesariamente en 4, porque 7 por 2 es 14. Eso nos elimina la opción D. Nos quedan dos opciones, o la opción A o la opción B. Como están muy separadas, porque la opción B es más de tres veces la opción A, hacemos una aproximación. Y decimos 23, lo podemos aproximar a un número más cercano y redondo, que es 20. 19 también a 20. Y 12 lo podemos dejar en 12. Y 20 por 12 nos da una respuesta que va a ser aproximadamente 4.800. Pero un número cercano a 4.800 y que tenga como terminal el número 4, observamos que de las opciones propuestas solamente la B califica. La pregunta número 2 es muy parecida a la anterior. Queremos multiplicar los números del 11 hasta el 15. Es decir, 11 por 12, por 13, por 14, por 15. Para ello, hacemos primer análisis de descarte, es de nuevo la paridad. Y como tenemos al menos un número par, en este caso hay dos, la respuesta del producto tiene que ser necesariamente un número par. Con lo cual, descartamos la opción C, porque es impar. Lo siguiente que hicimos en la pregunta anterior, que podemos hacer también acá, es el análisis del terminal. El número 5 tiene una propiedad como terminal, que multiplicado por otros números, o va a terminar en el número 0, o va a terminar en el número 5. Pero como es par, entonces va a terminar necesariamente en 0. La respuesta, entonces, es un número que termina en 0. Y eso nos va a hacer eliminar la opción B. Nos queda la opción A o la opción D. Pero una es mucho más grande que la otra. Y nos damos cuenta, claramente, que si hacemos una aproximación, el 11, 12, 13 y 14, aproximamos por defecto a 10, y el 15, podemos aproximarlo por exceso a 20, nos va a dar una respuesta que es muy pequeña respecto de la real. Y sin embargo, la respuesta nos está quedando 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 20, es 200,000. Entonces, obviamente, nos puede ser la opción D, porque esa es todavía más pequeña. Con lo cual, concluimos que la respuesta es la opción A. La pregunta número 3, similar a las anteriores, nos habla de las personas que han asistido a la fiesta. Me dicen que cada niño viene con papá y mamá, por lo tanto, cada familia está compuesta por 3 personas, el alumno, la mamá y el papá. Y eso hay que multiplicarlo por el número de familias. Pero me dicen que el número de familias es el triple del número de notas musicales. 3 por 7 es 21, o sea que hay 21 familias. Luego que hay reuniones todos los meses, menos en diciembre, es decir que hay 11 reuniones al año, y luego que queremos hacer la cuenta para 5 años. El producto, de nuevo, buscamos la análisis de paridad, como todos los números que están involucrados son impares, la respuesta es un número impar. Y el solo hecho de ver ese detalle, hace que se eliminen las respuestas pares, y nos queda que la única posible es la opción B. Vamos ahora con la pregunta número 4. Me piden cuánto puede valer la suma de 4 números consecutivos de 2 dígitos. Y miran una condición posterior. Más allá de ver esa condición, analizo los números, las respuestas, y me doy cuenta que, si hay, son 4 números consecutivos enteros, va a haber necesariamente 2 pares y 2 impares, como en 1, 2, 3 y 4. Y la suma de 2 pares da par, y la suma de 2 impares da par. Por lo tanto, la suma va a ser un número par. Si la respuesta es un número par, entonces podemos descartar la opción A por ser impar. Ahora, analicemos la magnitud de las cantidades. Encuentro una respuesta, que es la más pequeña, que es 42, una que es muy grande, que es 398, y una intermedia, que es 54. Analizo la más pequeña y me doy cuenta que los números de 2 dígitos más pequeños que pueden colocarse consecutivos y sumarse serían 10, más 11, más 12, más 13, y esto da 46. Por lo tanto, lo menos que pueden sumar es 46, lo cual descarta 42. Si analizo ahora la cantidad más grande, que es la opción C, que es 398, me doy cuenta igualmente que los números más grandes de 2 dígitos consecutivos posibles son 96, más 97, más 98, más 99. Y esto nos suma 390. Esto es lo más grande que puede ser esa suma, por lo tanto, se descarta la opción C, y me queda como respuesta escogida por descarte la opción D. La pregunta número 5 nos presenta la búsqueda de una suma del precio del par de zapatos de Francis, que es 32.527, más el precio de los zapatos de cada uno de sus hijos, como es el mismo precio multiplicado por un medio, porque es la mitad, tendríamos acá los tres hijos, un medio, un medio, un medio, esto sumado me va a dar 3 medios, o 1,5 multiplicado por el precio 32.527, esto sería por los hijos, más el mismo precio multiplicado por 2, que es el caso del esposo. Entonces, podemos sacar factor común y decir que la respuesta va a ser 32.527 multiplicado por 1 más 3 medios más 2. Este paréntesis nos va a sumar 1 más 2, 3, más 1,5, 4,5. La respuesta va a ser entonces el producto de 32.527 por 4,5. Y nos damos cuenta, viendo las opciones, que la respuesta tiene que ser la opción D, por el hecho de que si aproximáramos este 32.000 a 32.000, el precio del par de zapatos de Francis, y 4,5 lo aproximamos a 4, este producto nos daría más de 120.000, 128.000. Por lo tanto, ninguna de las otras respuestas califica, se eliminan, y nos queda como única opción la opción D. En la pregunta 6, es muy sencilla, me dicen que si Y es un número par, y ya no sigo leyendo más, porque un número par multiplicado por lo que sea, nos va a dar como resultado un número par. Con lo cual, la respuesta es la opción A. La pregunta número 7, me dan esta expresión, me dicen que A es un número par. Si A es un número par, 3A también será un número par. Si B es un número impar, cuando sumemos par más impar, nos va a dar que el paréntesis, que es la base de la expresión, es un número impar, porque par más impar siempre es impar. Y un número impar elevado a lo que sea, esto no me va a importar, siempre va a ser un número impar, porque un exponente lo que implica es una multiplicación repetida e impar por impar por impar siempre va a dar impar, con lo cual, la respuesta es la opción D, impar. La pregunta número 8, me dice que Laura es 4 años mayor que su hermana Kiki. Eso significa que si yo hago la resta de las edades de Laura menos Kiki, da 4 años. Y hay una máxima que nos indica que si la resta de dos números enteros es par, su suma también tiene que ser par. Y si la resta es impar, la suma tiene que ser impar. Por lo tanto, si la pregunta es por la suma de las edades de ambas, tiene que ser un número par. Con lo cual, descartamos las opciones impares, que serían la D y la A. Y nos quedan dos opciones, pero como ambas estudian primaria, la lógica nos indica que la respuesta es la opción C. La pregunta número 9 nos habla de que Pablo sacó tres puntos más que Mandy. Si me detengo allí, me doy cuenta que si yo resto la nota de Pablo menos la de Mandy me va a dar tres, que es un número impar. Por lo tanto, la suma de sus edades también tiene que ser un número impar. Más allá de las condiciones que me ponen en ejercicio de los puntos más o los puntos menos, como la pregunta es por la suma de las notas me centro en eso y me doy cuenta que la respuesta tiene que ser un número impar, con lo cual descartamos la opción A y la opción D. Quedan la B o la C que son las impares. Ahora, si ambos pasaron lo mínimo es 10 y 10, la suma mínima sería 20, pero como Pablo sacó tres puntos más que Mandy, lo mínimo que pudieron haber sumado era 10 más 13 que sería 23, con lo cual se descarta la opción C por ser muy pequeña y la respuesta es la opción B, 27. La pregunta número 10 tiene un enunciado que suena muy enredado y lo primero que podemos hacer es tratar de aclararlo un poco haciendo lo que llamamos intervención del enunciado, escribiendo palabras que lo puedan aclarar. En este caso tendríamos que cuando dice yo tengo quien, como quien habla es Michelle, podemos colocar en lugar de yo una M, Michelle tiene seis años más del doble de la edad que tú, ese tú sería Bruna, tenías cuando yo, ese yo sería de nuevo Michelle, tenía la edad que tú, es decir, Bruna, tienes ahora, pero resulta que la edad que Bruna tiene ahora es justamente 24, entonces toda esta expresión se puede sustituir por 24, es decir, cuando decimos la edad que Bruna tenía cuando Michelle tenía 24, es decir, que Michelle tuvo 24 en algún momento, por lo cual ahora tiene más, lo cual descarta las opciones B y C, pero además sabemos que la edad actual, la respuesta, la edad actual de Michelle es seis años más que el doble de algo, pero el doble de algo es un número par y si le sumamos a seis que también es un número par la respuesta va a ser necesariamente un número par con lo cual descartamos la opción A y encontramos que la respuesta es la opción par que quedó la opción D que es 34 Pergunta número once me dicen que A es un número negativo es decir, que la A es un número menor que cero ahora con el menos que tiene por delante nos va a producir que la expresión que está delante del paréntesis es un número positivo y un positivo multiplicando un paréntesis no afecta al signo y el signo final va a ser el signo del paréntesis ahora, ¿cuál es el signo del paréntesis? si decimos que la A es un número negativo y la B es un número positivo este signo de la B positivo se ve alterado por el menos que está por delante lo cual va a producir un número negativo y cuando tenemos dos negativos agrupándose o sumándose nos va a dar como resultado que el paréntesis es un número negativo y más por menos finalmente va a ser un número negativo con lo cual la respuesta es la opción D pregunta número 12 una pregunta de estimación se quiere saber cuál es el orden de magnitud y vamos a analizarlo por separado primero analizamos esta potencia de 10 hacer la división de potencias de igual base me va a quedar como resultado que se coloca la misma base y se restan los exponentes 3 menos menos 3 da 10 a la 6 y ahora lo que está por delante de las potencias 123 entre 60 es más o menos 2 está en el orden de las unidades con lo cual la respuesta 2 con 10 por 10 a la 6 sería 2 con 6 ceros está en el orden de los millones o unidades de millón con lo cual la respuesta es la opción D el ejercicio 13 lo podemos trabajar similar a como se trabajó el anterior primero teniendo en cuenta lo que significa el trabajar con esta parte de las potencias y eso me va a dar 10 a la 1 porque el 10 a la menos 3 pasaría como 10 a la 3 arriba y luego me queda 3 sobre 60 el 0 de arriba y el 0 se cancela y me quedo 3 sextos que es 1 medio que es 0,5 por lo tanto estamos hablando de que el resultado está en décimas el ejercicio 14 aunque es similar lo vamos a trabajar de una manera un poco distinta porque es más rápido hacerlo de esta manera si yo me doy cuenta abajo tengo 99 que es prácticamente 10 a la 2 que es 100 y el denominador quedaría 10 a la 2 por 10 a la menos 2 quedaría 10 a la 0 que es 1 con lo cual el resultado sería solamente el numerador que es 4.500 y 4.500 está en el orden de los miles que es la opción C la pregunta 15 ya no es de orden de magnitud sino de una aproximación queremos algo aproximado a la expresión original y bueno vamos a trabajar de manera separada las dos fracciones involucradas 8 medios que es la primera fracción simplemente es 4 no vamos a hacer ninguna aproximación la segunda fracción en ella encontramos un denominador que puede ser molesto entonces vamos a eliminar ese denominador ¿cómo lo vamos a eliminar? como es 0,01 si multiplicamos por 100 en el denominador nos va a quedar que la coma se va a correr y va a quedar 1 pero obviamente si multiplico por 100 en el denominador debo compensar eso multiplicando por 100 también en el numerador corremos dos espacios y nos va a quedar 4,9 y 4,9 entre 1 es 4,9 pero 4,9 como estamos aproximando vamos a colocarlo como 5 de modo tal que la respuesta va a ser aproximadamente la raíz cuadrada de 9 que es 3 recordemos que la raíz cuadrada de 9 no es más menos 3 es solamente 3 lo cual nos da la opción D que la raíz cuadrada de 9